Hermes Ramírez, el iluminado de Latinoamérica. Continuamos, señoras y señores, por supuesto, mi número de teléfono es 1-786-961-5286. Como te comenté, yo tengo una aplicación que está disponible para App Store y está disponible para Google Play. En mi aplicación hay astrología, numerología, hay mucha, pero mucha información y consultas en vivo y en directo para ti. La estamos reestructurando, la estamos reacondicionando para el mejor disfrute de todos y cada uno de ustedes. Mi aplicación, código Hermes. Ahora también las consultas, las asesorías, ahí está el teléfono disponible. Vamos conociendo correspondientes elementos tierra, taulo, virgo, capricornios. Capricornio, perdón. Tauro, vamos contigo, Tauro. El 25. El 25 es tu número de la suerte. Tengo para ti el color beige. 7 de bastos, la justicia. 8 de oros, el rey de bastos. ¿Qué problema tienes tú en tu casa? ¿Qué situación álgida tienes tú en tu casa? ¿Qué te preocupa, qué te angustia, qué te molesta, qué te inquieta? Aquí hay unos documentos importantes que tienes que arreglar. Aquí hay unos papeles que son importantes y trascendentales para tu propio bienestar. Verás un hecho curioso en un zoológico. Te llama la atención un parque, una situación inusual en un parque con una pareja. Están disfrutando el dulce y vidrio de la intimidad y resulta que lo descubren y las personas por hacer un acto público, un acto muy íntimo, personal, público, tienen que pagar una situación legal. En la parte de la salud, cuidado aquí con las piernas, el caminar, el pisar firme. Tenga mucho cuidado cuando camine. En la parte económica hay un problema con un dinero, hay una situación con un dinero. Hay alguien que no te quiere pagar un dinero. En la parte laboral estás analizando, revisando para ver si te quedas o te vas, para ver qué oportunidades te da la vida, quedarte o irte de la empresa. En el amor vas a buscar, vas a buscar las mejores días para mantener la relación quieta, tranquila, porque aquí hay un proceso dentro de la familia como que de falta de entendimiento, como que de falta de comprensión. En la parte de los solteros, un tratamiento médico que se va a hacer usted, que tiene que revisarlo con un especialista. 25 Tauro, el color beige, vamos ahora con Virgo, para ti amiga, amigo del signo de Virgo, vamos contigo. El 12, el color marrón, el 12, el color marrón, te van a invitar a una fiesta, tendrás un compartir entre amigos, verás una discusión de una persona adulta. Vemos que una persona que tenía tiempo que no veías, se encuentra contigo, te sentirás como en el aire, sentirás que no estás pisando firme. Sentirás que hay muchas cosas que no están claras en tu vida y necesitas terminar de resolverlas. 6 de pastos, 8 de copas, el sol, 10 de oros, de copas, perdón. ¿Qué significa esto? Que es como entre el espada y la pared. 10 de copas, ¿qué significa esto? Que hay cosas que no están claras todavía para ti. Alguien te está mintiendo, alguien no es sincero ni es franca contigo. El 12, el color marrón, en la parte de la salud, dolor de cabeza, en la parte económica, tu pareja te ayuda, esa persona de confianza te ayuda a resolver los problemas que tú tienes en tu vida personal y profesional. En la parte profesional, usted va a meter una carta de renuncia o vas a solicitar con una carta que te valoren o te tomen en cuenta si no te vas. En la parte del amor, tú y tu pareja encuentran un nido de amor, una casa, se van a mudar, van a tener la estabilidad que se merecen, van a tener la tranquilidad que tanto se merecen, la armonía que tanto merecen y necesitan para tener la estabilidad con los hijos, con los seres amados ahí. Vemos aquí, vemos aquí estabilidad, logras tener tu propia estabilidad, solteros, usted se va a enamorar de una mujer equivocada, del hombre equivocado, tenga mucho cuidado, el 12 virgo, el color marrón, el 12, el color marrón. Vamos ahora con Capricornio, para ti Capricornio, para ti Capricornio, 50, 50, el color violeta, 50, el color violeta, el diablo, caballo de oros, 4 de oros, 4 de copas. ¿Qué te preocupa? ¿Qué te angustia? Algo te da como taquicardia, algo te da presunción, tiene un presentimiento, sientes algo, has escuchado algo, estás pendiente de algo, pueda que sientas algo. Y esto dice aquí, donde la persona tiene que tener mucho cuidado con una trampa, alguien le vaya a jugar mal, alguien le vaya a hacer algo equivocado, alguien le pueda hacer algo que le pueda perjudicar. Oro, tienes pensado viajar buscando un empleo, una estabilidad profesional, te relacionas en tu trabajo con una persona que te gusta. Dice aquí Capricornio, 50, el color violeta, en la parte de la salud, tenga cuidado aquí, esto tiene que ver con la cara, con el rostro, la presión arterial, en la parte económica. No quieres hablar de dinero, te preocupa que la gente te siga por lo poco o por lo mucho que tienes, que la gente se quiera acercar a ti por dinero. En la parte laboral, usted firma un contrato, pero dice aquí, te valoras, te quieres, te apoyas, te respetas y sobre todo te das la confianza que tanto te mereces. Dice aquí, en el amor has dejado tu relación en manos de algo espiritual, algo profundamente espiritual. Tienes fe que se va a solucionar, tienes fe que se va a salvar, tienes fe que va a tener la tranquilidad que te mereces. Dice aquí, solteros, qué asunto legal tienes que firmar, qué papel tienes que firmar, qué documento tienes que firmar. Señoras y señores, soy Hermes Ramírez, les recuerdo, mi aplicación se llama Código Hermes, está disponible para App Store y Google Play. Aparte de esto, yo tengo en mi canal de YouTube una interesante propuesta. Invito al público a que me sigan en mi canal de YouTube, porque tienen que seguirme. Porque voy a dar la información de los números de la suerte, la combinación de los números de la suerte, y tú te mereces. Porque se acerca diciembre y tenemos que ganarnos un dinero, tenemos que tener la suerte con nosotros, la combinación mía con la tuya va a ser una combinación perfecta. ¿Qué sabes tú si te ganas una millonada? ¿Qué sabes tú si te ganas un buen dinero? He conocido a muchos que con mis números de la suerte han ganado mucho dinero. Ya regresamos, soy Hermes Ramírez, mi número telefónico es 1-786-961-5286. Hermes Ramírez, el iluminado de Latinoamérica.